Esto es Locomundo Internacional Locomundo Una estación con fronteras No, desde el quiñonazo nos quedamos fríos Pero sabes que estaba muy divertido ese programa, me encantaba Locomundo Radio 3.blogspot.com No, 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 no Habla aquí el capitán Gándara, estamos en un siniestro señorita ¿De dónde? Aquí en Avenida Revolución ¡Más a la derecha! Bueno señorita No habría manera de que nos pudieras dar servicio a unos extinguidores Deme exactamente la dirección Lo que pasa, espérame, 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 espérame ¡No, pero no! Estamos aquí en apoyo de la Poloncia ¿Qué va a hacer? Bueno Señorito, perdón, 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 perdón Deme la dirección Estamos aquí en la avenida de la revolución, espérame ¡No le tire, señor! ¡Ataque el rey! ¡Tiene que salir más tanques! ¡Campan, campan, campan! ¡Campanito! Señorita Sí ¿Cuánto cuesta? Avenida Revolución, ¿qué más? El 400 es que número es, capitán ¡No está aquí a saber! ¿Entre qué calles? Estamos aquí, espérame ¿Debolón? Señorita ¿Eh? ¿No los puede venir a recargar porque se están acabando? Ahorita le llevo, nada más dígame dónde está ¡Este está cayendo, verdad! ¡Adiós! ¡No hay bajada! ¡Escérame! ¡Sáquenla, muchacha, aquella! ¡No! ¡Tenemos que trajeron 10 hombres! Señorita ¿En qué? Más o menos ¡Muente puesta! ¡Muente puesta! ¡Muente puesta! ¡Muente puesta! ¡Escarada, Sama! ¡Escarame! ¡Muente puesta! ¡Muente puesta! ¡Muente puesta los pies, Pérez! ¡No ahorita le hablo, señorita! ¡Apérame! ¡A qué altura! ¡Ahorita! ¡A ver cuánto, cuánto! ¡Me lo relleno! ¡Nada más dígame a qué altura! ¡A qué altura estamos aquí en el tercer piso! ¡A la que altura de la calle de Revolución! ¡Aquí sabe dónde está aquí en el automóvil! ¡A armarte! ¡A la, 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 la! ¡Celemonio! ¡A pichacha! ¡A pichacha! ¡A pichacha! ¡En escaleras que el estópico ya arriba! ¡A pichacha, Pérez! ¡Está saliendo la señora! ¡Muente puesta! ¡Muente puesta! ¡A la, por favor! Pues no se vayan ya, esto es loco mundo ¡Es otra vez! ¡Otra vez muy bien! Vámonos a la mierda